hola bienvenidas de nuevo a este su canal yo soy pili hernández y bienvenidas a hey brujillizas y pues en esta ocasión les traigo un tag yo sé yo sé que me he vuelto loca con esto de los tags pero lo acabo de ver este vídeo ya lo sé los quería hacer desde hace tiempo pero me encontré este este tag que es el tag de los labiales que acabo de ver del canal de rosy mcmichael y la verdad es que me encantó bastante porque engloba todo lo que les quería decir en unas cuantas preguntitas así es de que espero que sigan viendo el vídeo y pues vamos a comenzar la primera pregunta dice bálsamo o tratamiento labial favorito y pues bueno yo solamente utilizo el eos ios no sé cómo ustedes le digan son estas bolitas la verdad es que ya está espero que se alcance a ver está bastante sucio de afuera porque pues lo traigo en mi bolsa y ahí anda siempre conmigo en las mañanas siempre me lavo los dientes y me hago todo lo que me tengo que hacer para esto de los dientes ustedes ya saben y después me pongo mi bálsamo este encimita por aquí les van a estar apareciendo fotitos vídeos o cuanta cosa se me ocurra y pues si es este el que yo utilizo el que tengo ahorita es de olor de sabor limón orgánico que es este es el color amarillito y pues la verdad es que me encanta lo único que yo utilizo en mis labios la segunda pregunta dice el mejor rojo y pues debo de confesar que es este es el de yuya en colaboración con republic cosmetics y es el labial mi amor así se llama aquí lo tengo es este el que tiene los planetas aquí arriba la verdad es que me encanta me gusta bastante estos labiales que sacó yo ya en colaboración me encantan porque son de larga duración se secan en mate huelen bastante bonito cuando cuando uno los destapa el producto huele bastante bien el aplicador es este se aplica bastante bastante bien en los labios y pues es este de aquí me encanta bastante y pues la verdad es que está súper económico me cuesta cada uno 95 pesos más o menos en la página en la página de republicos merix ustedes lo pueden ver ese es el rojo que yo tengo que me fascina tenía uno antes de bisú pero si ya se me terminó y ahora estoy con este porque pues obviamente sé que en mate y no deja ninguna huella vean ven que no se transfiere este es otro de la línea de yuya pero ese va a quedar en una pregunta después dice ahora mejor producto caro contra el más económico que tengo y pues bueno mi producto económico favorito es el labial de adara es el labial de adara que tiene el número 87 aquí está espero que lo alcancen a ver creo que si lo alcanzan a notar este lo tengo hace ya un tiempecito dice que dura 12 meses o sea que ya ya no tarda en caducar así es de que pues ocupo darle 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 hasta que se acabe ya me queda bastante poquito vean eso es todo lo que me queda de mi labial me gusta porque es cremosito me gusta el color que da y creo que este tono de morado queda muy bien en mi tono en mi tono de piel cuando lo compré no me gustaba bastante no sé si se acuerden que yo tengo un vídeo de mis labiales que tenía hace un tiempecito por aquí les voy a dejar una etiqueta en alguno de estos dos lados para que ustedes vean ese otro vídeo en donde les explico cada marca y cuáles son los labiales que yo tengo obviamente mi colección ya creció pero bueno ese es otro tema y mi producto caro favorito caro entre comillas es el producto que hizo mariale en colaboración con la con la marca ixo espero que así lo pronuncie bien es este fue el único que yo me compré porque la verdad es que si salía bastante carito es el color karma por aquí está sin igual aquí les voy a estar poniendo los nombres y las marcas dice también que dura 12 meses abierto es este viene todo en color rosa la verdad es que me encanta este lo tuve que ordenar en pre orden lo encargué yo el 24 de marzo del 2017 o sea que ya está o por dios ya está vencido o qué no porque lo abrí después bueno este lo encargué el 24 de marzo en la pre orden me llegó después un correo diciéndome que ya venía mi orden en camino que ya se estaban procesando el 6 de junio o sea que de marzo pasó marzo abril mayo y junio para que empezaran a mandar los los labiales la verdad es que yo no fui de esas personas que estuvieron ahí diciendo cosas malas de ella la verdad es que no yo esperé que me llegara mi producto esto también lo tengo en un en un vídeo blog me llegó me encantó me encanta el color y me encanta pues todo lo único que estaba muy rosado para mi gusto pero bueno el color me gusta me gusta bastante el el labial de adara como me costó yo creo a lo mucho 20 pesos y este me gustó ya con el envío y todo 600 pesos mexicanos pues si está bastante caro por el tiempo que tuve que esperar porque pues lo tuve que pagar en dólares y no lo tengo a la mano el día que yo quiera uno pues tengo que pedirlo por la página en internet y no sé si ya esté si todavía estén en 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 venta la verdad es que no sé y el de adara pues aquí voy a a una tienda local donde venden maquillaje pues lo consigo así la siguiente pregunta el mejor producto lipstick de mac yo de mac solamente tengo cuatro y el que más me gusta es este que dice dark side amplified igual por aquí les dejo este el el nombre y es este ya es todo lo que me queda este fue un regalo del día de mi cumpleaños del año pasado y este no dice cuánto dura abierto pero pues ya tiene más de un año y yo me lo sigo poniendo no no me ha sacado ninguna reacción en mis labios quiere decir que todavía está bien este es el labial que me gusta tengo uno rojo uno color no se los muestro uno me lo acabo de comprar en la navidad pasada no sé si ustedes recuerden lo acabo de comprar y me lo he puesto dos veces nada más tengo este que es el color nude que les digo que es pink white white no sé cómo se diga esté bien es este el que yo tengo el rojo que tengo de mac es rusia red es este un rojo súper súper bonito pero esto solamente me los pongo en ocasiones especiales después el que les digo que es mi favorito de los cuatro que tengo que es dark side amplifier algo así una cosa así y este que me acabo de comprar velvet revolión velvet revolión pero este es mate vean es uno súper súper obscuro pero me gusta bastante son los cuatro que yo tengo de mac y como les digo solamente me los pongo en ocasiones especiales lo sé estoy loca pero lo que son mis labiales y las sombras las cuido muchísimo se me cae o por dios o por dios ya andaba causando un accidente en los cierro antes de que algo suceda la pregunta que sigue es labial más decepcionante y pues yo en mi caso tengo dos es este de la y color la verdad es que lo compré porque me gustaba el tono porque tiene como diamantitos este como glitter dice pink ice este ya también lo lo habían visto ustedes en el vídeo pasado donde tengo mis lipsticks es este la verdad es que no me gusta no se distingue nada en mis labios los brillitos no se ven no me gusta para nada pero bueno pues lo tengo en mi colección no me acuerdo dónde lo compré no no recuerdo la marca y apenas ahorita que le estoy leyendo dice que es un lip gloss brillante nada más es un brillo labial yo la verdad que lo compré por el color porque a mí estos colores este oscuros me gustan bastante a mi marido casi no pero a mí sí así que pues ni modo se tiene que aguantar yo pensé que iba a estar igual de este color así igual igual de potente y al momento de ponérmelo la verdad es que no y ahorita que le estoy leyendo es un lip gloss o sea solamente es un brillito labial pero no me gusta le das una dos tres pasadas y el color como que se va 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 pero no queda fijo para nada entonces pues la verdad es que no me gusta pero me duele tirarlos así es de que pues los tengo en mi colección y de vez en cuando si me lo pongo cuando no quiero traer algo tan pesado en mí en mis labios y pues si es este no recuerdo cuánto me costó este dice que dura 24 meses abiertos y sé que todavía tiene chance la siguiente pregunta dice que si usas delineador sí o no y la verdad es que el único delineador que yo tengo es el que venía en el paquetito de Mariale que es este y la verdad he de confesarles que no lo uso la verdad es que no no lo utilizo para nada aquí está está completamente nuevo ni siquiera lo he utilizado está nuevo 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 está todavía en su estuche no lo he utilizado no utilizo yo simplemente me pinto los labios y con el mismo labial hago el delineado de mi boca y pues no 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 los utilizo este ustedes díganme si es necesario utilizar delineador labial para pues comprarme más porque yo nada más tengo este la siguiente pregunta dice que si cuántos labiales tengo en mi colección y pues los acabo de contar hoy y son 40 labiales tengo poquitos porque en el vídeo de rosy mac michael ella tiene 240 labiales por dios cuando te vas a poner todos esos labiales ocuparías ponerte un color diferente cada día para poderlos utilizar todos cosa que no se hace entonces aunque te pusieras uno por semana un color diferente pues el año tiene 54 semanas ocuparías 54 2 como 4 años para ponerse todos esos labiales uno por semana o sea como por qué pero yo nada más tengo 40 labiales y pienso seguir creciendo mi colección porque la verdad es que me encantan la siguiente pregunta dice que si cuál es mi labial para arrasar y pues la verdad es este es el de Yuya este el tono chiquita la verdad es que desde que salió su colección fue el primerito que me compré me encanta me encanta el color igual me encanta la duración me encanta el olor me encanta que no se transfiere vean para nada queda la mano limpia me encanta bastante me encanta como huelen me gustan muchísimo mi preferido antes era el de Mariale pero cuando salió la línea de Yuya me cambié a los de Yuya y la verdad es que no me arrepiento me gustan bastante son estos tengo varias fotos con este labial y cuando yo me quiero sentir acá ¡BAM! ese labial que me pongo yo sé que los labiales tienen su temporada pero para mí me dan igual yo sí me quiero poner un color clarito cuando es invierno me lo pongo si me quiero poner un color oscuro cuando es primavera me lo pongo a mí me da igual yo no soy de las que siguen las tendencias las modas sino que simplemente me lo pongo y se acabó el asunto así es de que sí este es mi color para arrasar la siguiente pregunta dice el labial que combina con todo y pues este labial es de los de Wet n Wild que les acabo de enseñar en el Hot Random es este en la tonalidad Bottom de Rose en 904B lo único que no me gusta de estos labiales es esto que se mancha la tapadera y se mancha lo de arriba del labial si ven pero pues que puedo pedir son labiales económicos me gustaron bastante son bastante suavecitos al momento de ponerse este color me encanta me gustó bastante de los que compré pues es el que más me gusta y pues sí así es como se me ve y creo yo que esto me puede combinar con todo así es de que pues sí este lo elijo para esta pregunta la siguiente pregunta dice última compra de labiales y pues ustedes ya saben son los cuatro que compré de Wet n Wild ustedes ya los conocen ya los vieron en el haul pasado compré 900B 901B 902B y 904B o sea que de la misma gama de la misma línea espero que se vean y si no igual aquí les pongo los nombres de todos los labiales y pues sí estos cuatro fueron mi última adquisición los últimos babies que se unieron a mi a mi colección la siguiente pregunta dice labial que necesitas sí o sí en tu colección y la verdad es que no tengo uno en específico yo si voy a a una tienda y veo un labial me lo compro y más si tiene oferta si voy a a donde venden los MAC y veo uno que me gusta me lo compro si voy a la tienda bellísima en donde me surto lo compro si voy al tianguis y veo uno que me gusta lo compro no tengo ninguno así en específico que yo diga que me hace falta en mi colección la verdad es que no porque tengo una gran variedad de tonos pues tengo 40 tonos así que pues sí no creo que ninguno me haga así como falta no la siguiente pregunta dice el labial más loco que tengas y pues yo tengo tres es este sí es un tono gris es de la marca LI Girl es el tono Poetic que es un gris nada más que en cámara se ve mucho más oscuro de lo que es pero la verdad que no es un gris me encanta bastante fui un día a bellísima y pues estaba este dije lo tengo que tener así es de que pues me lo compré es este LI Girl después me compré el color en azul que es este como ven aquí tiene la tapaderita color azul también es LI Girl nada más que este se llama Blue no sé qué porque ya se le borró pero es el 325 de la colección de LA LI Girl de Mate Mate Flat Velvet Lipstick esa es la línea de estos labiales tengo azul tengo gris y tengo otro color morado oscuro también y sí tengo un labial color negro sí he salido con ese labial a la calle junto con los otros dos la verdad a mí es que eso no me da vergüenza yo me los pongo porque pues a mí me gustan y es este de Clean Color es color negro es Madly Mate Lipstick en Raven el 2278 es color negro 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 vean igual ustedes ya me lo vieron en los labios nada más que esta luz como que no le hace justicia pero es un color negro me encanta yo quería tener un lipstick negro y pues este de Clean Color la verdad es que me gustó bastante me gusta el empaque me gusta como se ve igual tengo otro color de esta marca me encanta bastante la última pregunta de este tag dice que si eres adicta que solamente te gustan o que si amas los labiales y pues no sé si tener 40 labiales me considero una adicta pero la verdad es que sí como ustedes saben yo no me maquillo otra cosa que no sean un poquito los ojos y los labios así es de que invierto muchísimo en tener labiales de buena calidad de un tiempo acá la marca Bisú ha crecido muchísimo y tiene bastante bastante gama son realmente buenos en esta ocasión no nombré ninguno porque en el video anterior que les dije son los que tengo no he comprado más de la marca Bisú así es de que pues en esa marca no he ampliado más mi colección de labiales así es de que no los puse porque pues esos ustedes ya los conocen aquí está el video se los dejo aquí arriba yo creo que si me considero adicta tengo bastantito dinero invertido en mis labiales y espero que siga creciendo esta colección y bueno yo me despido soy Pila Hernández nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte en un circulito que te voy a dejar no olvides darle like a este video y comentar aquí abajo cuál es tu labial favorito y cuál debería yo comprarme para ponerlo en mi colección nos vemos bye